¡MiquelTube! ¡Ya me voy, ya me voy! ¡Catorce, trece, doce, once, diez, nueve, ocho, seis, quinto, cuatro! ¡No disparéis aún, ratillas! ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado! ¡Ah, pero hay tormenta! ¡Que empiece la locura! ¡Ahí! ¡Miquel se lo mata! Hay tormenta, esto se cierra, ¿eh? ¿Cómo es que hay tormenta? ¡Hay tormenta! ¡Pues no hay tiempo que perder, chicos! ¡Ya llevo tres kills! ¡Hombre, claro, porque has hecho trampas! ¡Tampas que hablas yo! ¡Conmigo! ¡Lo de las tormentas es terrorífico! ¡Voy a tener que ir rápido a hacer las killingas! ¡Vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos! ¡Vamos! ¡Al taco, al taco, al taco! ¡No, maldito Mikeliño! ¡Ajá! ¡Oh, Kina! ¡Hacemos una cosa! ¡Te llevo en moto y si te lo cargas! ¡¿Dónde está?! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Malito Mikel, no! ¡No somos buenos motoresos! ¡No, Mikel! ¡Me está reventando! ¡Miquel es muy bueno! ¡No, no, no, no! ¿Quién te ha matado, Kina? ¿Quién te ha matado? ¡Miquel! ¡Todo el rato Mikel! ¡Es muy pesado! ¡Es un pesado! ¡Se nos ha traído aquí a matarnos a todos! ¡Tío! ¡Tú loco! ¡Esperate! ¿Nos jugamos a algo o qué? ¡No, no, no! ¡Eso nos interesa! ¡No, no, no, no! ¡Tú estás calma! ¡Quién te ha matido! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Me lo mato! ¡Buenísima! ¡Me lo he acabado yo! Escúchame, que el tube está pegando una paliza, eh. Va 11 kills. ¡11 a 4! ¡Mira, yo salgo 1! ¡11 a 2! ¡No puedes matar! ¡Aquí no hay maquimaki! ¡Son su diana! ¡No, no, no! ¡Si te acabo de eliminar a ti! ¡Sí! ¡Me lo estaba cargando yo! ¡Kina, hay que escondernos! ¡Kina, tenemos que escondernos! ¡Es que no nos dejan! ¡Fuera de mi vista, ratón! ¡Venir, venir, venir! ¡Vente al tejado de la gasolinera! ¡Corre! ¡Vale! ¡Vamos a cruzar ahora al otro edificio! ¡No, no, no! ¡Que no llego, no llego, no llego! ¡Hay un tío que abajo! ¡Está pegando! ¡Lo siento, maquimaki! ¡Oye, pero me has escuchado! ¡Lo siento, Miquel! ¡Quinta mucho eso! ¡A ver, ¿dónde estáis? ¡Lo siento, Kina! ¡Ope! ¡Voy a remontar, chicos! ¡Esto no quedará así! ¡No! ¡Mamá, ¿qué puedes drash? ¡Eso no puede ser, eh! ¡Oye, no vale! ¡Yo lo tenía medio muerto a ese! ¡No vale! ¡El Miquel es un... ¡Es una ratilla! ¡Ope! ¡Yo lo medio mato y él lo mata de todo! ¡Claro! ¡Buen trabajo, trabajo en equipo! ¡No, equipo en China! ¡Este, pesado! ¡No puedo! ¡No me gusta mucho esta arma! ¡Lo siento! ¡Ope! ¡Ope! ¡Maldita animaña! ¡No, no! ¡Te he matado yo! ¡No, no, no, no! ¡Todo hace por mí no, por favor! ¡Voy a hacer un Miquel! ¡Sí, sí! ¡Todo hace por Miquel todo! ¡Pero Kina no vuelas así! ¡Esperame! ¡No! ¡Yo voy a ver un poquito! ¡Pero no vuelas a lo loco, no! ¡Que lo hemos matado! ¡Fera, Kina! ¡Vamos a juntarnos! ¡Dónde estás! ¡Ahora! ¡Pero hay un arma malísima! ¿Dónde estás? ¡Oye, le doy un arma! ¡Que este arma no sirve! ¡Pero con que arma este! ¡Ah, ah, ah! ¡No! ¡Oye! ¡Déjame en paz! ¡Que estoy buscando Kina! ¡No puedo! ¡Voy con una escopeta de una sola bala! ¡A la rayo! ¡Ey! 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 ¡Se puede, se puede! ¡Estoy muerto! ¡Qué locura! ¡Ay! ¡Ya quedo, quedo! ¡No puedo! ¡Un escopeta asaltador o algo así se llama! ¡Ah, no, no! ¡Lo siento, macanatas! ¡Lo siento, macanatas! ¡Ref! ¡Si si matan a los del otro mapa que me atacas tú por ahí! ¡Traicioneroso! ¡Yo soy tu peor enemigo, hermano! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, Miquel! ¡Corre! ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Kina estoy llegando! ¡Estoy llegando, Kina! ¡No puedo! ¡Me lo ha cargado! ¡Sí, Kina te vengo! ¡Me voy con un lanzacohete! ¡Ahora me escondo, me escondo, me escondo! ¡Me voy a pistola, yo! ¡Me voy a pistola, eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma que es tú pide! ¡Hola! ¡Me he matado, macanatas! ¡Pero que tengo yo una pistola que... ¡Oye! ¡Es Miquel! ¡Es Miquel! ¡Todo el rato! ¡Me ha robado la kit de Kendo! ¡Maldito, Miquel! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí, aquí! ¡No puedo! ¡Se me va muy lado! ¡Ven aquí, Maki, Maki! ¡Esta pistola! ¡Este arma no va! ¡No hace nada! ¡Tiene un rayo cósmico interespacial! ¡Que no funciona! ¡Miquel! ¡Muy mala esa arma! ¡Ah! ¡Miquel! ¡Me saca 5 kills! ¡Sí, sí! ¡Y dónde vamos! ¡Impresionante esto! ¡Vamos! ¡Vamos a por Héctor! ¡Eso! ¡Avolvido! 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 ¡Tengo una arma malísima! ¡Vale! ¡Kina! 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 ¡Mira! ¡Kina! ¡Ven! 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 ¡Que me ha ocurrido una cosa, Kina! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡Es que Miquel lo deja! ¡Noooo! ¡HOLLO! ¡Tengo una pistola nueva! Se ha vuelto el killer, se está cargando a todos Kina, ven conmigo Mati, Mati Tengo una pistola televisiva que no está muy claro Kina, buenísima, para ganar uno Voy Kina, vamos al taco Corre, ven, ven, vamos al taco Vale, se me ha ocurrido una cosa Ven, 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 ven Me mataste Mati, Mati Subo, 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 subo Vale, Kina, matame a mí y te cambiará Mati, Mati, Mati Yo también, yo también Miquel sube por detrás Que no vale Esto es una locura No puedo Fusil de batería Mátame a Miquel, campeón de arma Corre No, 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 no hemos sido trampa de equipo Nada de equipo Voy a buscar No, me ha matado, me ha matado Vale, Miquel, te estoy pisando los talones ¿Van a hacerlo con la arma que llevo? ¿Van a hacerlo con la arma que llevo? ¿Qué click? ¡Maki, Maki, no! Y te roba la kill Me lo ha dejado, lo ha dejado No sé No 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 con la ¿Quién ha llevado? Soy roba kills Soy roba kills Soy roba kills No puede robar kills No puede robar kills este tío Maki, Maki, tenemos mi vista Fuera a mi vista, ratón ¿Qué? No Otra vez Me ha vuelto a robar Oye, es que tío, ¿qué le pasa? Es un ladrón de kill Que no lo inviten más ¿Qué? ¿Dónde está? Un paladito que me ha dado mi arma ¡No! ¡Aaah! ¡No puedo! Dos rayos a la vez No puedo No, no, no Es que tío Héctor, pero no me mates Es que lo estaba matando yo al tío ese No puedo Tranquilo, que ya le he matado yo Que ya le he matado yo ¡Ah! ¡Ah! ¡No puedo! Con un fusil de palanca Y aquí no me quiere matar, eh ¡Joder! Sí, sí, Kine está aquí Está farmeando kills, eh No veas Oye, te está matando esto ¡Eh! ¡Hala! ¡Miquel! Se la ha matado a Miquel Se hacen los chulos, Kine Se hacen los chulos ¿Dónde estáis? Sí Estamos ganando, Kine y yo vamos ganando Que lo sepáis ¡Decendo! ¡Que no! ¡Que Miquel! ¡Que Miquel está allí! ¡Se robó a Kine! ¡Le he vuelto a robar Kine! ¡Vaya ratón! ¡Vaya ratón! ¡No! ¡Oh! ¡Presionada robaron! ¡Lo tengo cerca! ¡Lo tengo cerca! ¡통endo! ¡Ay... que queso! ¡Es que no! ¡Joder! ¡Dale muerto 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 muerto! ¡ SARA! va va muy lento bien, bien, vale Vamos... tranquilos 29 kills ¡Bien! ¡Pokina! ¡Miquel! ¡Claro es eso lo quiero para mí Es que! ¡Que la deja de pe... vamos 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 a por mí que yo también voy el torno para de matar a ti aquí no hay no puede ser ahora estoy viendo todo no es bueno de mí que él esté a uno de mí que él venga que no alcanzas que no alcanzas que me están pegando por la espalda hay hay que ver aquí en el sector voy a por ti Tequendo te ha pasao Tequendo te ha pasao Tequendo te ha pasao Vale Kina Vamos a por esto Oh no no apagalo todo Mira por Tequendo No eso es malo Tequendo siempre gana Este arma es muy mala Ven 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 Kina Mátame a mi Voy con sniper No Estaba Miquel No le he visto No puede ser Voy con sniper donde os metéis ratillas No puedo Voy con un sniper de 3 manos No puedo hacer nada Kina vamos a escondernos Nos matamos entre nosotros Y así ganamos Es un buen truco ese Lo malo es que estoy yo por aquí Kina Mátame Mátame Eso es Va aquí no vas a ganar tú Voy a buscarte y me matame todo rato No va a dar tiempo chavales Voy 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 Cállate tú chulito Máquimaki viene aquí ratón Jajajaja No vas a cazar nada No Le metí un trick stra No No He Están Está Están 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 con el killer oye Kina no para de matarme eso no puede ser no maldito Miquel me ha empatado es que tengo una arma muy rara a por Miquel Kina no huya que no te mate bien bien si me eliminó a Kina así que voy primero que no soy Miquel pero que me ha matado Miquel Miquel me ha ganado hasta 3 de ganar es buenísimo ese tío tiene que ganar porque se lo merece es más bueno que te quedo y más malo que un avión vamos no vale esto está reñidísimo desempate final que es muy mala este arma esto no puede ser me falta, me falta, me falta ¿dónde está Kina? para ayudarte cuidado que te persigue Miquel Kina, Kina te está persiguiando Miquel ahí todo el rato Miquel tiene una kill le faltan dos no, 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 no no, no, no que no distraiga Tekendo no, no Tekendo se está intentando sentín para he matado a Tekendo chicos muy bien, Kina, muy bien no puedo, no puedo estoy a punto de ganar le quedan dos me quedan dos estamos en bate me ha puñiscado Tekendo socorro mejor que se escondáis y que nos maten no estoy a una Kina vamos a juntarnos que nos maten me queda una a mí también Miquel Tekendo para el momento vale, vale, vale te quiero parar, parar, parar Miquel te propongo tuyo, Tekendo, tuyo solo nos podemos matar tú y yo a snipazos vale espera nos separamos sepárate vamos a jugar bien va y yo nos podemos matar snipazos entre nosotros duelo de fin no, no se eliminéis ya, ok Tekendo preparados listos cuando tú quieras ya, yo se lo puedo matar al morado y yo se lo y él se lo puedo al rojo vale Miquel estoy a poca vida cuanta está full cuanta full cuanta toneride cogete19 de decoraciones que vamos a ganar a mi, que no Héctor que vamos a ganar que va gana que te elimine que alguien te elimina a ti y alguien que me elimina a mí vale, yo yo, yo yo, yo, yo yo, yo, yo yo, yo yo, yo, yo maker vale ¿Dónde está? Yo quiero dejar ya está bien vale, te quiero preparado ya está el que gane, gana la bala definitiva y estos que están intentando ganar haciéndose kills entre ellos no creo que lleguen así que bien bien Kina bien, corre la cabecita mi que el vuelo definitivo contra mi que el de snippers y no podemos volver a curarlo fuera de lo que quieras sin curarnos más épico que no me gustó en serio te vas a ir a gusto siento miguel no me ha venido por mí no me estamos haciendo un reto a nosotros Miquel... ¡Ay! Casi le doy, eh. Miquel, la voy a ganar. No, estoy aquí, Kina. Vale, vale, Kina, corre. 17, vale, vamos bien. Volvo, 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 Volvo. Dale. Vale, Héctor, ven que te mate Kina y así ganamos. Corre, corre, corre. No me puedes dar, no me puedes dar en el arbusto, Miquel. Vale, estoy aquí, Kina, estoy aquí, Kina. Vale. Que no. Buena. ¿Dónde estás, pequeño ratón? No, no, pero Héctor. No, porque gano yo, entonces, porque yo tengo más kills. No, pero no, queremos que gane Kina. ¿Dónde está, Kina? Tiene que ganar Kina, Héctor, ve aquí, que te mate. Ojo, no sabe dónde estoy, puedo hacerlo, eh. A los dos a la vez, a los dos a la vez, Kina. Está escondido este tío. ¡Vale, vale, vale! ¡Otra, otra, otra, otra! ¡Asómate, Tekken! ¡No, Héctor! ¡Ah! ¡Holi, Héctor, está ahí, no es un pecado! ¡Voy a hacer la vacina, Kina! ¡Hemos cambiado posiciones! Vale, Kina, ven, Kina. Vale, voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Se ha ido abajo, eh! Tienes miedo, eh, Miquel. ¡Ven, quieto, Héctor! ¡Ven, ven, ven! ¡No es eso! ¡Venga, no es eso! ¡Venga, no es eso! ¡Esto, Kina! ¡¿Qué te ha pasado?! ¡No! ¡¿Cuánto te queda?! ¡Uno de vida?! ¡Dos, dos, dos, dos! ¡Vale, vale! ¡Corre, Kina! ¡Lo voy a matar a Pico! ¡No! ¿Dónde estás, Kina? ¡¿Dónde estás, Kina? ¿Dónde estás, Kina? ¡¿Dónde estás, Kina? voy a poner, voy a poner a pico, voy a poner a pico no podrá conmigo me he quedado conmigo es pico definitiva imposible lo tenemos el primero que pique gana voy, 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 voy aquí, 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 aquí voy por atrás no, no, no no, no, no que rabia casi ala bien jugado Miquel escúchame, he hecho yo mucho más daño que tú eh, 28 más no, no, ha estado muy bien, ha estado bien, ha estado bien, eh, bueno amigos hasta aquí el gameplay de hoy de Fortnite que os ha parecido, casi ganamos íbamos al principio muy adelantados luego nos han pillado y casi ganamos ay, que rabia, bueno no habéis darle al link, hazme gusta y a compartir adiós, adiós adiós